Un mundo, sabiendo que no eres tú, es un medio de vida Ahora tú me llamas, te doy ahí un amor Porque soy un cantante, te canto a pararte Ahora tú quieres volver conmigo porque tengo la 이것a Y yo te digo, ay, por otra ruta, ay, por otra ruta Ahora tú quieres volver conmigo porque tengo la 이것a Ay, yo te digo, ay, pero te toca, ay, pero te toca En estos últimos tiempos, todos me llamamos en el carro Porque yo tengo la clave, yo no sé si te levantas Y yo venga, quito el precio de ti, que todos llegan, mami, pero es un fin A mi persona que ha ido, el chocabito, el solo destaco Ahora te quiero ver conmigo, porque tengo la pregunta Y yo te veo, ay, pero te toca, ay, pero te toca Ahora te quiero ver conmigo, porque tengo la pregunta Y yo te digo, ay, pero te toca, ay, pero te toca En estos tiempos, que quieras por contar, lo que tú tienes en contra De mí no podrás, de mi monaco, que yo quiero saber con patiña Y yo te digo, ay, pero te toca, ay, pero te toca Y yo te digo, ay, pero te toca Y yo te digo, ay, pero te toca, ay, pero te toca Y yo 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 te toca, ay, pero te toca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!